París no sería distinto. Petro genera polémica al comparar a los deportistas con jóvenes de la primera línea. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una intensa controversia durante su visita a París al comparar a los deportistas colombianos con los jóvenes de la primera línea. Desde la Casa Colombia en París, France, el jefe de Estado comparó a los deportistas nacionales con la primera línea, grupo social que se conoció por los numerosos actos de vandalismo que generaron caos en el país. Durante un discurso en un evento oficial, Petro destacó la resiliencia y el coraje de los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos, haciendo un paralelismo con los jóvenes que participaron en las protestas sociales en Colombia. El mandatario mencionó, no simplemente lo hacen por enriquecerse o cosas por el estilo, lo cual también es legítimo, sino que aquí hay una pasión nata, innata inclusión, de esa juventud que debe ser. Lo he dicho varias veces, no les gusta la palabra, pero es la primera línea de una juventud que tiene que adaptar el país hacia adelante, hacia los cambios, hacia ser mejores, hacia ser una sociedad viva. Además, Gustavo Petro confirmó que no en el sentido de lo que nos pasó en Miami, sino en el sentido de la vida, es decir, de que pueda construirse una economía que garantice bienestar para todas y todas, un régimen político que permita que cualquiera pueda ser, y que estos jóvenes que están aquí puedan ser sin problemas, puedan ser obstáculos, sin que se les cierren las puertas, sin que un Estado les dé la espalda, poder ser la potencia de la vida que queremos ser, señaló el presidente. Estas declaraciones han provocado una ola de reacciones tanto en Colombia como en el extranjero. La primera línea es más reconocida por el vandalismo que por una lucha de jóvenes en el estallido social en 2021, conocidas por su confrontación directa con las fuerzas del orden y su papel en las manifestaciones contra el gobierno. Otra de sus polémicas declaraciones fue cuando mencionó, el deporte olímpico es un deporte no pago, no profesional. Se hace por ser libre, por las ganas de una juventud, hombres y mujeres que aman lo que hacen, expresó Gustavo Petro. Reacciones encontradas Las palabras de Petro generan fuertes críticas de parte de la oposición y de algunos ciudadanos que consideran inapropiada la comparación entre deportistas y manifestantes. La celadora María Fernanda Cabal, una de las figuras más críticas del presidente, expresó su rechazo a través de redes sociales, recordando que negó a Colombia la posibilidad de unos Juegos Panamericanos. No es la primera vez que Petro hace este tipo de comparaciones. El pasado martes 16 de junio, mientras sancionaba la reforma pensional en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, los soldados para este civil fueron los futbolistas de la Selección Colombia que llegaban al país luego de disputar la Copa América. Son jóvenes que, en cierta forma, son otra primera línea, en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días, en sacrificar indudablemente cosas, mencionó en aquel momento Gustavo Petro. La polémica, desatada por las declaraciones de Gustavo Petro en París, subraña las profundas divisiones en la sociedad colombiana y la sensibilidad de los temas relacionados con las protestas sociales y la violencia. Se trata de una comparación desafortunada que no hace justicia a la naturaleza de cada grupo.